El director de la escuela secundaria Agustín Martínez Romero de Ciudad Fernández, Roberto Rocha, dijo que en la institución les hacen falta maestros, lo que deriva en una carencia de 20 horas clase que no se da a los alumnos. Las autoridades educativas se jactan de decir que está el personal completo, etc, etc. Y la verdad, yo te puedo decir que en este ciclo yo tengo carencia de personal, por ahí tengo carencia de horas de maestros de artes, de un maestro de español, por renuncias estos dos, y faltándole horas a otros maestros por ahí. Tengo en total alrededor de unas 20 horas más o menos. Por otro lado, aseguró que ya hay una respuesta favorable de las autoridades municipales para la donación de un terreno, el cual ahora presentará ante el IEFE para su aprobación. Estamos ahí solicitando, ya tenemos varios tiempos, primero con los anteriores presidentes municipales y ahora con el señor Alfredo, que ya hubo una respuesta de petición de terreno y estamos en el proceso de que IEFE, que es la institución que da luz verde a esto, pues lo acepte, ¿verdad? Mencionó que ya se hace necesario un plantel propio debido al enorme crecimiento que han tenido a lo largo de 10 años, cuando iniciaron con un grupo de 30 alumnos y actualmente atienden a más de 250. Ya ha sido sustantivo el crecimiento, recordemos que allá por el año 2009 comenzamos con un grupo de 30 y tantos alumnos, ahorita tenemos 6 grupos, 12 cada grado, con 45 alumnos cada grupo, entonces tenemos una población de 250 y tantos alumnos. Con información de Ana Ramos, para Noticieros Cable RB, Daniel Cárdenas.